La picante respuesta del eterno capitán a Chicho Serna por el superclásico, está domado. Suscríbete ya mismo al canal para no perderte de las últimas noticias de River Plate. Falta muy poco para que se repita una nueva final con los primos, después de la Copa Libertadores 2018, que quedó en nuestras manos ante los ojos del mundo, obteniendo la gloria eterna. Si bien es un superclásico, nada se compara con la final más importante de la historia. Hace unos días atrás, el millonario jugó el partido desempate con Banfield en el Mario Alberto Kempes por el trofeo de campeones 2020 y ahí se confirmó la final contra Boca, que estaba esperando rival, por supuesto lo que menos querían era que ganemos. Y como suelen hacer, calentaron la previa, el Chicho Serna, integrante del Consejo del Mate, habló en los medios de comunicación, y con una insólita frase dio a entender que nosotros no queríamos jugar esta final que se viene ahora. Y nuestro eterno capitán salió al cruce. Leo declaró, la pregunta y respuesta son más de Barr. No sé la fecha, cuando se juegue se irá a jugar, no hay ningún problema. El mundo River no habla de esa manera. Me está dando a entender que River decide cuando jugar, lo ponen a River en un lugar de superior y no me parece que vaya por ese lado. Así que Chicho quedó domado por nuestro capitán eterno. Millonario, ¿qué pensas de que los bosteros siempre salgan a hablar en la previa a los superclásicos? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu opinión es muy importante para el más grande. Suscríbete al canal porque en cualquier momento te voy a estar actualizando con más noticias. Abrazo de gol millonario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!